Bienvenidos a esta entrevista, mi nombre es Fátima Jiménez, soy periodista en La Nación y hoy vamos a hablar del conflicto que existe entre Rusia y Ucrania. Me acompaña el señor Víctor Hugo, quien fue editor del Mundo y jefe de información en el diario La Nación. Don Víctor. Muchas gracias, Fátima. Estoy para servirle y bueno, ojalá pueda ayudarle a contestar estas inquietudes que usted tiene. Muchas gracias. Vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Cómo se origina el conflicto? Conflicto, digamos, es consecuencia de la desintegración de la Unión Soviética en diciembre de 1991. Hay que recordar que hasta desde que se fundó la Unión Soviética, que fue en 1922, nos aprestamos a conmemorar 100 años de la fundación de la Unión Soviética. Ucrania fue incorporada a la fuerza por Stalin, fue incorporada a la Unión Soviética. Era una de las repúblicas de la Unión Soviética. Entonces, cuando la Unión Soviética desaparece en 1991, Ucrania recobra la independencia y se libera de la tutela del gobierno central de Moscú. Con el paso de los años, Ucrania ha emprendido un camino de acercamiento hacia Occidente, sobre todo después de 1900, perdón, del 2014, cuando se produce una revuelta en Ucrania que derroca al presidente que era prorruso, Víctor Yanukovych. El derrocamiento de Yanukovych se produce en momentos en que ese presidente se oponía a un acuerdo de cooperación entre Ucrania y la Unión Europea. Como reacción, Rusia da asilo a Yanukovych, pero al mismo tiempo inicia todo un movimiento y anexa la península de Crimea a Rusia. Esa península había sido parte del territorio ruso, pero en 1954 o 56, bueno, en la década de los 50, el primer ministro, el jefe, el gobernante de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, digamos como en un gesto, le regaló, entre comillas, la península de Crimea a Ucrania, partiendo del principio de que la Unión Soviética pues iba a ser eterna y no, la Unión Soviética no sobrevivió ni 75 años. Entonces, al regalarle ese territorio que originalmente había sido ruso, entonces ahí ya se crea una fricción. Entonces, ahora con Putin, Putin decide meter manos y promover un movimiento y anexar la península de Crimea de nuevo a Rusia. Ahí tenemos el primer foco de conflicto. Otro que tenemos es que por el mismo año, 2014, se está dando una rebelión de un sector de prorrusos en Ucrania que quieren separarse de Ucrania, que en dos, este, en la parte oriental de Ucrania fronteriza con Rusia. Y en estos momentos ese es un conflicto que persiste allí, ¿verdad? Este es un conflicto que ha causado ya miles de muertos y que está en una situación de stand-by, ¿verdad? Pero los rebeldes prorrusos que son, son rebeldes armados y apoyados, política y militar, no reconocen, por supuesto, al gobierno de Ucrania. Rusia, públicamente que los esté apoyando, pero bueno, es un secreto a voces que cuentan con todo el apoyo de Rusia. Esas dos regiones, esa región oriental donde, donde está esa rebelión secesionista, es de donde la población es mayormente de habla rusa, son rusófonos, ¿verdad? Entonces, digamos que esos son dos conflictos que se han estado dando entre Ucrania y Rusia. Y, este, pues por último tenemos el asunto este de que Ucrania tiene interés de unirse, a la OTAN, ¿verdad? Y es donde ya Rusia ha salido diciendo, bueno, no, hasta aquí, ¿verdad? No voy a permitir que Ucrania se una a la OTAN porque ya Rusia se siente cercada, digamos, por la alianza occidental. Partiendo entonces con estos conflictos que existen desde hace varios años, ¿podríamos decir que estas naciones tienen diferencias culturales? Pues fíjense que no, realmente tienen más bien orígenes muy comunes. Y aquí entonces quiero explicar este trasfondo histórico. Lo que hoy conocemos como Rusia y lo que conocemos como Ucrania comienza, digamos, la simiente comienza en el siglo IX de nuestra era, aproximadamente en el año 822, ¿verdad? Cuando se funda lo que se llamó en ese tiempo la Rus de Kiev, note la palabra Rus, de ahí viene el origen de Ruso y Rusia. La Rus de Kiev fue una especie, no podemos hablar de un estado nacional porque obviamente no lo era, pero digamos algo así como una, como un embrión de estado, un protoestado, que se funda en el siglo IX, ¿verdad? Pero vea que interesante, se funda precisamente en lo que hoy sería parte de Ucrania, por eso se llama la Rus de Kiev, ¿verdad? Kiev, la capital de Ucrania. En el siglo X, propiamente a partir del año 988, se produce la conversión de la Rus de Kiev al cristianismo, pero al cristianismo ortodoxo, ¿verdad? De nuevo vemos que es en, digamos, en lo que sería hoy Ucrania, ¿verdad? Por allí entra el cristianismo, ¿verdad? Y luego se va a extender a todo lo que hoy es Rusia. Luego, cuando la Rus de Kiev colapsa, da lugar a una serie de principados feudales, ¿verdad? Años después, ya estamos hablando del siglo X y el siglo XI, se divide en una serie de principados feudales, y uno de sus principados feudales es el principado de Moscú. Vea que interesante, ya aparece Moscú en la historia, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, digamos que desde el punto de vista histórico, tienen como un inicio común Rusia y Ucrania, y desde el punto de vista religioso, ellos comparten una misma religión, hasta el día de hoy, que es el cristianismo ortodoxo, pero también son, étnicamente, son un mismo pueblo, son pueblos eslavos, ¿verdad? Entonces, como usted ve, pues no hay, no es que haya una gran diferencia, no es que usted esté comparando, digamos, eslavos con germanos, por ejemplo, ¿verdad? O sea, no tiene nada que ver. O sea, realmente más bien hay orígenes comunes, ¿verdad? Es interesante destacar eso. ¿Por qué, ahora yéndonos al conflicto en la época moderna, ¿por qué Putin no quiere que Ucrania se una a la OTAN? Bueno, ahí, como le anticipaba en una primera respuesta, ¿verdad? Comencemos porque Putin, digamos, no es que Putin pretenda reconstruir la Unión Soviética, porque ya eso, pues, no es posible. Pero sí Putin ha, muchas veces, ha calificado como un, él lo ha calificado como una catástrofe, como la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX, la desaparición, el desmembramiento de la Unión Soviética. Entonces, aunque Putin es consciente que no puede reconstruir la Unión Soviética, sí quiere volverle a dar protagonismo a Rusia, volver a recalificar a Rusia como una potencia, como un actor político, geopolítico de primer orden. No como una potencia enana frente a Estados Unidos u otros países, sino que Rusia vuelva a retomar su lugar en el mundo. Y entonces, como parte de esa estrategia o de ese objetivo, lo primero que está haciendo Putin es tratando de defender lo que Rusia y lo que Putin llaman la esfera de influencia, ¿verdad? ¿Cuál es la esfera de influencia? Bueno, es decir, aquellos países vecinos donde históricamente Rusia en algunos momentos hasta ha mandado, ha impuesto su voluntad, por ejemplo, en el mismo caso Ucrania, Bielorrusia, Georgia, las antiguas repúblicas soviéticas del Asia Central, como Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, y bueno, todas esas, ¿verdad? Entonces, ese es el gran objetivo. Y entonces, Putin considera que si Ucrania se incorpora más hacia Occidente, sobre todo uniéndose a la OTAN, y ahí, por así decirlo, va a... esa situación va a amenazar lo que Rusia considera que es su esfera tradicional de influencia, digamos, para ponerlo en términos más claros, es como cuando Estados Unidos defiende su... lo que ellos llaman su traspatio, que es América Latina, ¿verdad? Sobre todo América, Centroamérica, el Caribe, y varios países de América Latina, donde ellos han tenido una influencia tradicional, son la potencia dominante, ¿verdad? Y no van a permitir que a nadie se les meta. Bueno, eso es lo que quiere... lo que pretende Rusia. Entonces, de allí que, para Rusia, el conflicto en este momento por Ucrania es un asunto que lo ve como un asunto de seguridad nacional, como un asunto que... que es clave para la defensa de sus intereses geoestratégicos, para su seguridad nacional. De acuerdo. Don Víctor, y podríamos decir, ahora que usted habla de Estados Unidos, ¿cuál es el interés de Estados Unidos acá? ¿Por qué él está defendiendo a Ucrania? Bueno, es que en esto, pongo usted en cuenta que las potencias siempre están en un juego de poderes, ¿verdad? Las grandes potencias. Rusia, ha sido un imperio toda su vida, primero estuvo el imperio ruso, el imperio zarista, luego estuvo la Unión Soviética, o sea, son países que tienen una tradición imperial. Estados Unidos, pues, tiene sus intereses a nivel mundial y no en vano. Estados Unidos tiene las fuerzas armadas más poderosas del mundo, tecnológicamente más desarrolladas, ¿verdad? Y tiene intereses en todo el mundo. Entonces, como potencias imperialistas, imperialistas tienen intereses que defender. Y claro, si yo puedo avanzar y metérmelo, digamos, por lo menos al, hablemoslo en términos coloquiales, si yo puedo por lo menos llegar a la sala de su casa, ya yo estoy avanzando en su casa. Pero si puedo ir más adelante y llegar hasta la cocina, todavía mejor, ¿verdad? Entonces, las potencias, pues, viven en ese juego de estira y encoge a ver cómo pueden debilitar al rival, ¿verdad? Y Rusia, y, y, bueno, la Unión Soviética en aquel tiempo y ahora la Rusia post-soviética y Estados Unidos y en general Occidente, pues, siempre han sido rivales históricos. De manera, pues, que, este, es un juego de poder, ¿verdad? Este, de tratar de, de doblarle un poco el, el, el brazo al otro, ¿verdad? Y, y, y ganar influencia. De manera que, eh, hay que verlo en ese asunto. Aquí, pues, no hay ni buenos ni malos. Este, cada quien juega, hace su juego con base en sus intereses geoestratégicos. ¿Cómo le podemos explicar a las personas el hecho de que Rusia diga que no va a invadir Ucrania, pero que en las fronteras tenga un movimiento militar en oro? Bueno, mire, es que en todo, en todo conflicto una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Y parte de ese juego, digamos, genera, siempre que, que puede haber una guerra, toda guerra o todo, posible guerra viene precedida de, eh, de una guerra de opinión pública, ¿verdad? En la cual yo trato de justificar ante la opinión pública la justicia de mis, de mis reclamos, de mis demandas, ¿verdad? Y descalificar al rival, ¿verdad? Entonces, mientras Rusia, por un lado, eh, dice, no, yo no, no tengo planes de invadir, este, Ucrania, de las maniobras militares que se están desarrollando con Bielorrusia, eh, terminarán el 20 de febrero, y los soldados rusos volverán a, 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 a sus barracas, eh, allá en Rusia, pero bueno, eso es lo que se dice de cara, mientras tanto, están las negociaciones diplomáticas, pero por otro lado, la de, las, las negociaciones diplomáticas, Rusia también usa la fuerza militar, el despliegue de sus fuerzas, como parte de las presiones, de, en, en el juego diplomático, ¿verdad? Es, eh, digamos, eh, es parte de ese juego de, 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 de decir, bueno, sí, estamos negociando, pero aquí estoy listo, ¿verdad? para actuar, aunque lo niegue, el que lo niegue, bueno, todo el tiempo, se han dado muchos tipos de, de guerras a través de la historia, donde siempre se negó que había intención de, de hacer la guerra, y sin embargo se hizo, de manera que en esto no hay ninguna novedad. Víctor Hugo, estamos hablando, de que el Kremlin tiene, un sistema de gas, que atraviesa Ucrania, ¿verdad? ¿Cuál es la carta que se está ahogando acá con ese gas? Muy importante, gran parte de Europa depende de, de las provisiones de gas ruso, de, para no congelarse, por ejemplo, en estos momentos en, en, en el invierno, bueno, no solamente en el invierno, en toda época del año, ¿verdad? Este, muchos de los gasoductos efectivamente llegan a Europa, atravesando el territorio de Ucrania, y bueno, entonces en un conflicto como este, pues Ucrania podría cerrar el, la llave, ¿verdad? y, y, y no hay paso de gas, claro, no hay paso de gas, los más afectados, podrían, ser los europeos occidentales, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la cual Rusia ha impulsado, la construcción de, de un gasoducto, a través del, del mar, báltico, para proveer gas, a occidente, sin que ese gas tenga que pasar por el territorio de Ucrania, es el, el gasoducto este, Nord, Nord Stream 2, ¿verdad? este, que está a punto, ya prácticamente está listo, y estaría a punto de, de empezar a funcionar. Alemania, por eso es que ha sido tan cautelosa, de, por ejemplo, no ha, no ha querido proveer armas, ni ningún equipo militar a Ucrania, porque uno de los países más vulnerables y más necesitados del gas ruso, es Alemania. Entonces, por eso los alemanes, usted ve que ha sido tan cauteloso, ¿verdad? Los alemanes no quieren provocar a Rusia, por otro lado, eso le ha, le ha costado a Alemania, roces con Estados Unidos, ¿verdad? este, Estados Unidos, ha presionado en determinados momentos a Alemania, para que no, eh, completen y no use el, este nuevo gasoducto, eh, entonces, ve usted que interesante, esta es otra, otra arista del problema, que ahí también está en juego un asunto económico, pero un asunto estratégico, ¿verdad? Y Rusia sabe, que puede presionar a Occidente, particularmente Europa, aprovechándose de la necesidad que tiene Europa, de su gas, ¿verdad? Entonces, ve usted como en las negociaciones, en los conflictos, no solamente es un asunto de quién tiene más tanques, ¿verdad? Si no es, cómo debilito, cómo condiciono a mi rival, en este caso, por ejemplo, bueno, necesita gas, bueno, sí, pero si se porta bien conmigo, tendrá gas, si no, yo le quito el gas, ¿verdad? y lo, y para Rusia, pues, obviamente es un gran negocio, porque Rusia es el mayor productor mundial de, 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 de gas natural, y sabe usar ese recurso de, para, para ver cómo condiciona y cómo debilita al mismo tiempo la alianza occidental. Incluso Rusia en estos momentos, no solamente Ucrania y Alemania presiona usando el gas como arma, por ejemplo, también a Moldavia, a Moldavia en los últimos tiempos le ha estado subiendo el precio del, del gas porque también allí hay un gobierno pro occidental y entonces Rusia trata de recordarle, bueno, que mejor se me portan bien, ¿verdad? y si no, le subo el precio del gas, ¿verdad? Este, este gasoducto nuevo, en realidad, le aclaro, eh, Fátima, no, no rodea el territorio de Ucrania, sino que, más bien lo que hace es evitar el territorio de Ucrania, porque lo, lo que hace es salir, desde Rusia, desde el nor, nor, desde el nor oeste de Rusia, a través del mar Báltico, para llegar a Alemania, ¿verdad? Entonces los rusos han encontrado esa forma de un atajo que no los haga a ellos depender del peaje que tendrían que pagarle Ucrania y que Ucrania eventualmente diga por aquí no pasa gas, ¿verdad? Esa es parte también del juego, ¿verdad? Claro. Ahora, para finalizar, Víctor Hugo, vamos a hablar de lo que dijo hoy el secretario de Estado de Estados Unidos, que probablemente Rusia lo que está haciendo ahorita es esperar a que los juegos de invierno en Pekín terminen para iniciar la invasión en Ucrania. ¿Tienes tu sentido? Pues sí, sí puede ser posible, ¿verdad? Es que en esto de los juegos de poder casi que todo es posible, ¿verdad? Entonces, digamos, puede ser un momento para, para Putin de que una vez que, que pasen los juegos, este, pues entonces, eventualmente ordenar la invasión, también hay que tomar en cuenta que tienen que considerar factores climáticos en estos momentos, en estos momentos, el invierno está en la fase más, más aguda, y, por ejemplo, el, para el avance de vehículos, digamos, blindados, tal vez no sea el momento más apropiado, también los rusos tienen que tener en cuenta que hay, por ejemplo, a lo largo de la frontera entre Bielorrusia y Ucrania, y a lo largo de la frontera entre Rusia y Ucrania, hay, digamos, obstáculos naturales, como por ejemplo, humedales, como por ejemplo, está el mismo hecho de que, muy cerca de la frontera entre Bielorrusia y Ucrania, está la antigua planta nuclear de Chernobyl, y ahí hay un área como de mil kilómetros cuadrados, que está totalmente, este, vedada, ¿verdad?, porque está totalmente contaminada, y bueno, eso puede significar un obstáculo, si Rusia quisiera invadir desde Bielorrusia, ¿verdad?, por lo menos por allí no creo que vayan a enviar fuerzas, porque es un área absolutamente contaminada, entonces también ellos tienen que considerar los factores climáticos, ¿verdad?, también, además de lo que señala el secretario de Estado Blinken, pues el momento, digamos, como de la opinión pública, ¿verdad?, de los Juegos Olímpicos siempre se plantean como un momento de hermandad, de buenos propósitos, entre los pueblos del mundo, ¿verdad?, entonces, pues podría verse un poquillo feo, en materia de opinión pública, lanzar una invasión, mientras se está, se está realizando los Juegos Olímpicos. Claro, bueno, de momento entonces habrá que ver qué acontece. Bueno, Víctor Hugo, agradecerle por tomarse este tiempo, por dedicar este tiempo para explicar a las personas mejor esta situación, lo que está pasando en este sector de Europa, y bueno, muchísimas gracias por darnos este espacio. Pues con todo gusto, este, Fátima, estamos para servirle, y bueno, ojalá pues haya contribuido al, al propósito que usted, que usted se hizo. Claro que sí, muchas gracias.